Primero mostrándoles un poco para que no se pongan bravos el tema del presidente de la república con su goleada. Pero resulta que expertos hablan de un desgaste de Novoa. Usted no lo digo yo, yo tengo un poco la presticia, así se dice, o la pericia, del olfato, digámoslo así ya, de saber por dónde va la cosa. Mi olfato, y no es que estoy buscando un sándwich de chancho, mi olfato me indica que el presidente de la república está en aprietos. Y están aprietos muy grandes. Justamente hoy conversábamos con Correa y me decía eso. Yo lo razonaba y él decía, lo mejor que le podía pasar a Novoa era perder todo, no. Porque así por lo menos decía, brodercitos, lamentablemente el Ecuador no me quiere, hemos perdido, broder, y pues bueno, ya no sé qué hacer, no sé qué hacer. Decía Correa, y yo también lo pensaba y también lo decía yo. Pero con este resultado, que la gente le dice sí para que te pongas a trabajar en la seguridad y le dice no a los temas económicos, tanto del trabajo por hora y del arbitraje internacional, está en un aprieto muy fuerte. Y Novoa, según varios expertos, según varios analistas quienes leen los datos, que no están como yo en tema de opinión, que son más cualitativos, cuantitativos, de fórmulas, que incluso pueden evaluar los resultados con base de datos, no como lo mío, que lo mío es mucho más de film. Sin inglés europeo, ¿no? Film. Y bueno, más allá de lo que pueda decir una experta, que la vamos a escuchar, a Paulina Recalde, yo sí creo que el presidente Novoa está desgastado, está completamente desgastado. Pero escuchemos lo que dice la experta en este tema. Onta. No me diga que no la pusieron. A Paulina Recalde. Pero sí está descargado. No se descargó. ¿A no es ella? Déjame ver. Sí, yo creo que las dos preguntas, justamente lo que han hecho es poner en evidencia hasta dónde se puede tener respaldo al modelo. Porque las dos retratan nítidamente el modelo de gobierno, para hablar de arbitraje, en relación a cuál es la postura del gobierno para la inversión extranjera, y en el caso de la pregunta de trabajo por horas. Y yo sí reivindico la pedagogía que todas las organizaciones sociales, los movimientos, los actores políticos, ecologistas, en fin, han hecho en torno a estas dos preguntas. Sobre todo, insisto en la del arbitraje. Explicar el arbitraje es un asunto muy complicado, y haber hecho desde muy tempranamente que estas dos preguntas no tuvieran la misma votación que el resto de preguntas no deja de ser un tema absolutamente virtuoso, y no deja de mostrar además cuáles son los límites que puede tener la política y el modelo cuando estamos en momentos incluso tan críticos como los de la crisis de seguridad. Seguramente, desde el punto de vista del gobierno, habrá creído que con la bandera de la seguridad era posible incluir estas dos preguntas y que pasaran sin ningún problema. Creo que es muy virtuoso realmente lo que... ¿Se subestimó? Sí, yo creo que se subestimó. Creo que se subestimó no solamente a la ciudadanía, sino también a los antagonistas, aquellos que están colocando no solamente cuestionamientos al gobierno. Ok, no era ese, pero era importante que lo rellen. Ya lo habíamos pasado, era otro, que ya lo vamos a tener acá, mis queridos amigos. Pero bueno, es interesante porque son declaraciones de hace pocos días. Precisamente reivindicaba a Paulina Recalde, algo que no reconoce Novoa, que es el tema de cómo los opositores, en este caso el correísmo, la Conalle, que enarbolaron el tema del no en estas dos preguntas, lograron una victoria. Y es bastante difícil en este mar de preguntas obvias, en este mar de mentiras, haber logrado ese tipo de resultados es extremadamente bueno y reivindica a la gente. O sea, la gente Novoa lamentablemente, lamentablemente es un presidente muy, pero muy irresponsable, no está leyendo bien, por eso se está desgastando. Novoa, en lugar de agradecer el resultado, comprender que fue un sí a la seguridad y un no a cierto modelo, no lo reconoce, no lo reconocerá nunca, porque nadie lo va a reconocer. Ok, entonces se equivoca y prefiere estar entrampado en peleas con correa que no le van a llevar a nada bueno y se desgasta desde mucho antes. Y esto va a traer definitivamente la desesperación de gente que hoy le reclama el tema de los apagones, le reclama el tema de la estabilidad, le reclama el tema de trabajo. Ahora sí, póngame, por favor, porque... Pero está muy bien, porque es la misma Paulina Recalde que hacía esta evaluación... Es que a través de la consulta popular, sobre todo a través de la campaña de la consulta popular, hemos tenido dos consecuencias para el gobierno, desgaste y develamiento. Desgaste en la medida en la que se abrió una serie de frentes, empezó con varios actores aliados y se abrió una serie de frentes, no solamente en la relación con organizaciones políticas, sino también con movimientos sociales, incluso con profesores universitarios. Quedó en evidencia también, para hablar del desgaste, algunas fisuras, algunas debilidades en su gestión. También quedó en evidencia falta de credibilidad en la medida en que hubo pronunciamientos erráticos, rectificaciones y develamiento, que es otro tema grave, que es todos los recursos que se usó en esta campaña, empezando por algo tan grave como el asalto de una embajada. Entonces, ¿ha quedado develado de algún modo cuál es el talante, cuál es la capacidad de procesamiento político del conflicto de parte del presidente de la república? Esto me parece que en muy corto tiempo, la campaña iluminó estos elementos de los que habla. Muy bien, muy bien, un saludo para Jimmy y para su programa en Un Café con JJ. Creo que está muy claro el análisis que hace y el desgaste que ha tenido Novoa. Novoa mintió y como claro, tiene el cerco mediático que lo protege, y justamente hoy día que conversaba con Correa, le preguntaba un poco qué hubiese pasado, le decía yo a Correa, qué hubiese pasado si él hubiese sido el que invadía una embajada o él hubiese sido el de los apagones, ¿no? O sea, la prensa y el cerco mediático hubiese sido brutal, gracias, emperador, pero brutal. Entonces, claro, hay un cerco mediático que sale a las calles, TC Televisión está haciendo un trabajo extremadamente ridículo y mediocre, creo que ni en la época del ASO hacían eso. Se nota que quien está al frente de TC es un tipo que no tiene idea, no sé quién sea, pero creo que al menos antes siempre había oposición, no siempre había este odio al correísmo, pero eran un poquito más disimulados e inteligentes. El noticiero de TC, literal, es, todo el noticiero es, salimos a las calles a preguntarle a la gente qué piensa de la goleada, de la paliza que ha hecho Novoa contra Correa, o sea, ni siquiera es contra la delincuencia, la inseguridad, no, es contra Correa. Y claro, la gente sale diciendo, sí, muy bien, muy bien, gracias, Victoria, claro, obvio, normal, 9 a 2, coqueta, claro, sí, la victoria. ¿Está usted de acuerdo en que ahora el presidente de la República ganó? ¿Qué sé yo? O sea, el cerco mediático es tremendo y se olvidan de los temas fundamentales. El otro día, por cosas de la vida, la semana pasada, vi Teleamazonas, que también tiene su sesgo, también, si tú le das la oportunidad, le va a dar palo a Correa, pero por lo menos salían entre la Amazona el disgusto de la gente y de los negocios por el tema de los apagones, pues. Por lo menos salían temas un poquito más objetivos, pues, hermano. O sea, lo estuve revisando. Eso no está bien. Eso no está bien. Ese cerco mediático le hace daño y por eso el desgaste es inminente. A veces se coaviza, no logra taparlo. Y yo me imagino que tienen que haber sendas, reuniones en donde diga pero es que usted tiene que protegerlo a Novoa porque si no lo protejan a Novoa la vuelve Correa. O sea, el miedo es siempre Correa. Siempre Correa es el miedo. No entiendo. Entonces hay que protegerlo. Y yo me imagino que en algún punto también los medios van a decir brother, brodercito, no mentira. Oye, ¿cómo lo protegemos si hay cosas demasiado evidentes como la crisis energética? ¿Cómo lo protegemos? ¿Cómo lo justificamos? Entonces, obviamente, el desgaste del presidente de la República es claro e inminente. No ha existido nada hasta el momento que haga prever lo contrario. Más bien, la presión social empezará, yo le calculo, en dos semanas. Vea, empezará en el momento que algo más dramático pase. Ojalá que no, pero pase. Y la gente le diga, bueno, ahí, ¿cómo hablamos? Si yo di mi voto para que trabajes por el tema de la seguridad. Yo te di, yo di mi voto. Entiéndalo, presidente. No asuma el sí como si la gente hubiese votado por usted. No votó por usted, votó por la seguridad. Y si usted no lo entiende, crea lo que está destinado al fracaso completo. Y ahora, que ya no tiene aliados en la asamblea, van a ver el zafarrancho que se va a armar. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito. En la Cámara de Comercio y en Guayaquil, el Teatro de las Cámaras, al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla. 20, platea alta o atrás. 25, platea bajo o medio. Y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada. Es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 0996522664. 0996522664. Nada es Suficiente el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.